Actuaba como si estuviera loca. Nunca la había visto tan descontrolada. Nunca antes me había golpeado. Estaba tan enojada que no quería escuchar nada. Buscaremos la forma de que nos escuche. Se lo contaremos todo. Ella entenderá, no te preocupes. Se enteró de que estaba embarazada. Y malinterpretó todo. Piensa que nosotros tenemos una relación. Siento tanto que pasé por esta vergüenza. ¿Cómo fue que lo supo? ¿Quién se lo dijo? Yo tengo un diario de vida. Lo encontró. No trates de defenderla más. Anoche fui a su casa y le conté todo a su madre. Le dije cómo ha tratado de arruinar nuestro matrimonio. Estoy tan preocupada. ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Liv, tú no te mereces nada de esto. Llámalas. Tal vez Nazli conteste el teléfono. Quisiera vender este anillo. ¿Quién es? Nazli, ¿quién te está llamando? Dame tu teléfono. Mamá, por favor, está preocupada por nosotras. Nazli, no me hagas esto. Dame ese teléfono. Dámelo. Me cortó. Bueno, ¿cómo está con tu mamá? Ella no contestó. Mi mamá acaba de salir de presión y las dos están solas en una ciudad enorme. ¿Dónde pueden estar ahora? Elif, no te angusties, basta. Vamos a encontrarlas y las traeremos de vuelta. ¿De acuerdo? Tranquila. Confías en mí. Pero es muy poco dinero. No vale más que eso. Nadie le pagará más. Sí, está bien. Toma tu teléfono. Si intentas llamar a tu hermana porque quieres hablar con ella, te romperé el teléfono. Y nunca te lo perdonaré. Sabes que es verdad. Tenga. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Buen día. Elif, necesito que me hagas un favor. Ten paciencia. Verás cómo todo se solucionará. Eso espero. Si no... Si no, no creo que pueda vivir así. No son todo para mí. Celal llegará muy pronto. Ya sabe lo que pasó. El pobre tuvo que dejar su casa por mi culpa. Tú tranquila. No pienses en eso. Ya has tenido suficiente. No te culpes más. Debes ser Celal. Gracias.